El son de la agrupación Van Gaitas, este primero de noviembre, el vicepresidente ejecutivo de la república, Aristóbulo Isturiz, dio inicio de manera oficial a la llegada de la época decembrina en compañía de los trabajadores y trabajadoras de esta institución, contagiando desde ya el ambiente festivo de esta temporada del año. Las palabras para oficializar la llegada de la Navidad estuvieron a cargo del director general de la vicepresidencia ejecutiva Fidel Vázquez, quien dio la bienvenida a la temporada navideña y resaltó con alegría y fervor patrio que esta revolución llegó para quedarse y al presidente Nicolás Maduro Moros no lo saca nadie. De igual forma destacó su agradecimiento con la labor que realizan los trabajadores y trabajadoras de esta institución. Gracias.